Que le tenía mucho miedo al gato, que tenía tanto miedo al gato que cuando veía al gato no se podía mover, se quedaba paralizado, no podía hacer nada, se quedaba ahí y una madrina tuvo tanta pena que el ratón lo tocó con su vara mágica y le convertía en gato. Cuando le convirtió en gato, los primeros 5 minutos murió, pero después de los primeros 5 minutos apareció el perro y cuando apareció el perro resulta que le trunce, moría un pánico más que antes, entonces el ratón la madrina tuvo misericordia del 1D, le convirtió en gato y le convirtió en gato, cuando le convirtió en gato apareció la pantera y cuando llegó la pantera se quedó paralizado con miedo, con temor y el ratón la madrina ya subiendo de tanto a darle hasta si le convirtió en gato. Y cuando le convierte en pantera y cuando le convierte en pantera y se ve con toda esa fuerza y con toda esa alegría, de repente aparece el tomador con el lápigo y con la silla para domar y empieza a tener miedo de nuevo y el hada madrina tiene forma que tocarlo de nuevo y convertirle en ratón. El ratón se la queda mirando y le dice, ¿por qué me has convertido en ratón? Dice, muy sencillo, porque nunca dejaste de pensar como un ratón. Y tengo que decirte algo en esta gloriosa tarde, los que tienen la vida de Dios, tienen la vida de Dios y me dan en contra de demonios, en contra de un cerebral, en contra de toda droga que se me levante. Por eso, que vivan los hombres y las mujeres que tienen la vida de Dios. No mereces un hombre muy inteligente ni muy sabio, dame un hombre que sepa a Dios. No mereces un hombre con muchos principios humanos, dame un hombre que dobre sus rodillas tres o cuatro veces al día. Dame un hombre, dame un hombre que sepa glorificar y adorar al Señor en medio de sus circunstancias. Saben lo que necesitamos más que hoy, es la vida de Dios. Si la vida de Dios no vamos a ir con el hombre. Capítulo 19 En el capítulo 11, vuelvo de nuevo a la historia. Lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale, se lo dicen los fariseos. Se van, es con soguíos, y se van a chocados y se van a enfabaos. Porque se han visto confrontados con la verdad. Pero cuando ya el Señor se queda con los discípulos, le dicen los discípulos, Señor, los ancianos, se han echado a enfabaos y los fariseos. ¿Esto qué es? ¿Explican o no? Y le dicen al Señor, ya como son sus discípulos, como son su cuadrilla íntima, les dice, venid para acá, en el corazón. Que se quede bien claro que en el corazón, no en el exterior, se restan los odios, los rencores, los resentimientos, las envidias, las terras tibias. Por eso cuidaros del interior y no del exterior. A sus discípulos les da la clave, les da el misterio, para que entiendan que el mal proviene del interior y no del exterior. Porque los fariseos y saludeos estaban tan cerrados que solamente querían lavarse las manos por el corazón pobrido. Solamente querían hacer una buena comida, todo limpio, pero un caminar muy cortido. Por eso quiero decirte, para finalizar, que la vida de Dios corra por tu interior. Lucha por que tus sentimientos, tu corazón, produzcan buenos sentimientos. Los de Gálatas 6, amor, benignidad, fe, auto, paciencia, la iglesia del Señor, tiene que luchar por tener un corazón enterado a la gloria y a la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la vida de Dios? 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Podría seguir predicando, pero no quiero, porque quiero orar al Señor. Yo te lo daría de que te pongas de pie conmigo. creo que hasta aquí el Señor ha dejado bien claro lo que quiere decir me rogaría que que estemos alabando al Señor levanta tus manos delante del Señor levanta tus manos por favor y diría al Señor clamando, clamando, diría al Señor quiero tu vida, mi vida quiero que guías mis pasos quiero que me vacíes de mí para que me vienes de ti dice va el Señor dile Padre, quiero cantar con vida de Dios dile al Señor, quiero hacer música con vida de Dios quiero moverme con la vida de Dios dile al Señor, quiero predicar con la vida de Dios y serán el nombre de Jesús oh, levanta tus manos sobre talabas vibra para tan roa Espíritu Santo vamos a ver, a ver, a ver, compártelo vamos a empiezo a ver, empiezo a ver oh, arriba la mantra, la masa caña con la vida de Dios Espíritu Santo la vida de Dios Dios te lo calma en mi interior díselo al Señor impacta mi corazón impacta mi mente vamos a empiezo a ver, a ver, a ver como una señora vamos aquí a escucharte quiero escucharte aquí hay mujeres que saben un acuerdo de Dios aquí hay hombres que saben hurel Ya no tienes que esperar a que nadie les tienda para mover Las aguas te estan que ya no tienes que esperar Hoy ocurrirá porque se mueve las aguas de esta tierra Hoy el maestro llegó y pretende la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detengan Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar, aquí ya te desvientas Para poder, las aguas de esta piel Aleluya, ya no tienes que esperar Hoy tu vida cambiará, porque se mueven Las aguas de esta piel, porque el maestro llegó Dios frente a la sanidad, las aguas se mueren Y no se detendrá, se muestren las aguas En este lugar, se mueven 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 las aguas de esta piel En este lugar, se mueven las aguas de esta piel Aleluya, que Dios te desvenga Que Dios te desvienta Que Dios te desvienta En este lugar, se mueven las aguas de esta piel ¡Aleluya, que Dios te desvienta! En este lugar, se mueve una aguas de este lugar